¡Muy buenas a todos chavales! Soy Quiroña y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez antes de nada os voy a hacer una mini introducción Y es que es para anunciaros que me he creado un nuevo canal El cual se basará en vlogs, tags, challenges y muchísimo más En el que tendréis vídeo todos los lunes y los viernes Ahora mismo estáis viendo el canal en la pantalla Yo os dejaré el enlace en la descripción Para que todo el mundo que quiera pasar sin suscribirse Pues está invitado a hacerlo, os lo agradecería muchísimo Así que muchísimas gracias por el apoyo inicial que está teniendo el canal Y adentro vídeo, ¡gracias! Voy a matar a este, ¿vale? También le está yendo ese compañero Ahí está, ¿vale? Que me ayude, que me ayude con ese Porque es que si no, no voy a poder, ¿vale? Vamos a tirar ahí una flecha, no, van para arriba, van para arriba, van para arriba ¡Uh! ¡Uh! Vale, perfecto Vamos a darle ahí, nos ponemos la guilla ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¿Qué haces, tío? Aquí de panchi Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un vídeo muy, muy interesante Así que antes de nada, mil likes para utilizar más este pedazo de mod Bueno, en realidad no es un mod, es un shader, pero antes de nada Mil likes para utilizar más este tipo de división del Minecraft Y deciros que sí, cómo sería Minecraft redondo Y cómo jugaríamos en Minecraft redondo Mil likes para más Y nos vemos ahora mismo dentro de la partida Vale, pues ahora mismo ya estamos dentro de la partida Y como estáis viendo, pues ya estamos en Minecraft redondo O sea, cómo sería Minecraft, pues redondo básicamente O sea, es tal cual como sería Minecraft redondo Y es que la verdad es que raya un montonazo Como veis, estoy en una isla completamente circular Y es que yo os digo que es que se pasa mal Se pasa mal porque es como que la mente te juega mal las pasadas, ¿sabes? El mirar y verlo como que lo ve redondo es como muy extraño, ¿sabes? Pero bueno, da igual, vamos a intentar acostumbrarnos Vamos a poner esto por aquí No tenemos espada Tenemos simplemente una espada de madera Lo cual nos va a llevar a la muerte muy pronto Como nos encontremos a alguien Vamos a tirar todo esto que no lo quiero para nada Fuera, fuera, fuera Nos vamos a poner los huevos aquí por tirar moscas Y nos vamos a tirar esto fuera que no lo quiero tampoco Y esto tampoco lo quiero Vale, perfecto Vamos a coger el cofre oculto, entre comillas, que hay detrás Este hombre, este hombre, este hombre Este hombre quiere salseo O sea, este hombre nos quiere matar Y yo no estoy en condiciones de pegarme con nadie Vale, encima me quiere quemar el capullo, ¿sabes? Vale, vamos a tirarle huevetes Ahí está No, es que nos va a quemar, nos va a quemar, nos va a quemar Nos va a quemar encima, me está quemando el árbol ¿Qué hago, tío? O sea, tengo una espada de madera Me da igual, pues que venga, tío, que venga No tengo flechas, no tengo flechas Si tuviera flechas al menos Vale, va a saltarme, va a saltarme, va a saltarme, va a saltarme Que me salte, que me salte, que me salte Que me salte ya, que me salte ya Que me salte ya No esperes más, salta, salta, ven conmigo Ven conmigo, sáltame Sáltame ¡Uh! ¡No! Que casi lo he lío Sáltame, 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 sáltame De que sí, sáltame Vamos, vamos ¡Uh! Le he tirado, ye, 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 le he tirado encima Me han puesto la vaina, no me he quemado Vale, perfecto, vamos a bajar por aquí Ahí está, vamos a coger este cofre Vale, tenemos caña, tenemos esto por aquí ¡No, no, 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 no Aquí estoy, ya tengo ¡Ah, vale, ya tengo espada de diamante, ye, ye! Y ya vamos full diamante Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Vale, vamos a poner esto ¿Llego, llego? No sé si llego No creo que no llego A ver, ahora sí llego, vale Ahora, ahora sí Vale, vamos por aquí ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Es que es súper raro O sea, a vosotros a lo mejor os parece normal al verlo O sea, parece que no es tan, 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 tan raro Pero es que si lo vierais desde la perspectiva que lo veo yo Pues fliparíais O sea, es que no sé si al saltar llego O no llego, es súper extraño Vale, a ver, vamos a poner esto por aquí Para asegurar, básicamente, el salto Porque es que, como ya os digo, no sé calcularlo ¡Ah! Cubo de agua Vale, cubo de agua Solo vi el cubo de agua ahí, ¿sabes? Vale, vamos a poner la lava aquí Y el cubo de agua aquí Todo esto lo tiramos, que no lo quiero para nada Vale, perfecto Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Vale, y me voy Y me voy a la siguiente isla Me voy a la siguiente isla Tengo ganas de pegarme con gente Tengo ganas de matar Vale, vamos a tirar esto por aquí Ahí está Vale ¡Adiós! Pero si esta isla está lejísimo, ¿no? O sea Está súper ultra mega lejos Vale, a ver Está megalíticamente lejos, tío ¿Cómo quieren que llegaste allí? Meca Pero, a ver O sea, es que igual es efecto óptico Es lo que os digo Igual es efecto óptico Y saltando llego, pero Ah, sí, 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 sí ¡Saltando llego! Vale, sí, saltando llego O sea, era efecto óptico Era un poco de efecto óptico Ya os digo que es que es muy difícil Poder saber si estás cerca O no de la isla realmente Vale, le tiramos, le tiramos, le tiramos, le tiramos Le tiramos, le tiramos, le tiramos No, 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 es lager, es lager, es lager Es lager, es lager, es lager Es lager, es lager ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lager, es lager, es lager ¿Le matamos, le matamos, le matamos, le matamos? Le matamos, le matamos, le matamos, le matamos, le matamos Vale, GG Eh, tenemos comida, sí, tenemos comida Vale, no nos viene nadie por detrás ¿No? No, que yo sepa No nos viene nadie Perfecto Vamos a ir a la siguiente isla Que además creo que ya hay gente allí enfrente Vale, saltamos por aquí Saltamos por aquí Perfecto, perfecto Vamos, niño Vamos, niño Vamos, niño No, no, no No, no, no Este señor nos mata ¡Gomer! ¡Me mata mi propio yo! Vale, pues aquí estamos en la siguiente partida Y estamos en el mapa de Flowers, un mapa que la verdad Hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo Que no jugaba, bueno, realmente no jugaba muchísimo en ningún mapa De Govecraft Pero bueno, más que nada, en Flowers es verdad que no suele jugar Nunca, así que aquí estamos en el mapa de Flowers A ver qué tal se nos da Vamos a pillar las cosillas por aquí importantes, vale Tenemos esto de diamante, esto de diamante y pechero Así que perfecto, todo esto lo podemos dejar en el cofre porque no lo necesito Vale, y nos vamos a poner aquí esto No tenemos, no tenemos, no tenemos espada Otra vez, no tenemos espada otra vez, en serio Por favor, denme una espada, bueno, sé que aquí hay un cofre oculto Si no me equivoco, o sea, por aquí había un cofre Aquí para ser más exactos No, ¿dónde estaba el cofre, tío? Estaba dentro de la flor Puede que estaba aquí, vale, sí estaba aquí, perfecto Vale, tenemos espada, tenemos espada, así que no me voy a quejar Vale, nos vamos a poner la espada ahí Perfecto, y vamos a dejar en el cofre Pues todas las cosas que no necesito, que básicamente es todo esto Vale, nos vamos a poner esto aquí Y esto aquí, y ya está, ya está Ya estoy preparado para irme a pegar con gente, ya estoy listo Vale, I'm ready Vamos a por, vamos a por aquí el people Aquel people, madre mía, los huevos Madre mía, los huevos, o sea No Pero, ¿qué dices? Pero, ¿y cómo, cómo le doy la flecha? O sea, es imposible Mira esto ¿Qué dices? O sea ¿Y cómo, cómo sé si la flecha le da o no le da? Es imposible saberlo Vale, voy a poner esto así Porque así creo que no me podrán dar Vale, es que Es que no sé, es que no sé a dónde ir Es que no sé qué hacer Es que todo muy raro A ver, vamos a intentar ir con el de al lado, ¿vale? Vamos a ir hacia aquí Y... ¡Ah, no, no, no! Que está el de en medio, que está el de en medio ¡Ostras, qué susto me ha dado! Eh... Vale, pues... Qué guay, qué guay, qué guay Voy a hacer team con ese hombre Voy a hacer team con ese hombre Vamos a intentar hacer team Vale, y que me ayude a matar A este embretón que tengo al lado Porque si no, lo llevo crudo, ¿sabes? O sea, que me ayude a matar a este Vale, también le está yendo ese compañero Ahí está Vale, que me ayude, que me ayude con ese Porque es que si no, no voy a poder Vale, vamos a tirarle ahí una flecha No, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba ¡Uh! Vale, perfecto Eh... Es que no sé si poner agua Para intentar asegurar que no me vaya a tirar Vale, vamos a poner esto así Vamos a poner esto así Esto así, esto así ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Vale, Yumi Vale, tengo team al menos O sea, lo siento No solo hacer team con nadie Pero es imprescindible hacer team Ya que es que no, no veo No veo, o sea, no se ve No se ve, no se ve No se ve Dónde están los bloques Y dónde ¡Uh! Dónde no están, ¿sabes? O sea, es que es prácticamente imposible saber Si lo tienes cerca Si lo tienes lejos No se sabe, no se sabe Vale, vamos a ir directamente al centro O sea, ostras 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 Es que me la estoy jugando a niveles insospechados Es que no sé No sé por dónde voy realmente Vale, vamos a intentar meternos en el centro O sea, voy a meterme por aquí Me da igual Me da igual que no sea este El sitio para meterse al centro Yo me meto por aquí Y subo a ver qué ¡Uh! Vale, cuidado que te voy a otro No, cuidado Cuidado Yo te salvo, amigo Yo te salvo Le tiré, le tiré Creo que le tiré Toma 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 Vamos ahí Vamos ahí Madre mía, el sub y yo somos indestructibles Vale Me haría falta una pechera Amigo sub Porque es que no tengo No tengo una pechera Entonces una pechera de diamante Me vendría de perla realmente ¿Sabes? O sea Tú no sé si tienes pechera o no Pero a mí una pecherica de diamante Me vendría mi niño Vale, vamos a poner esto aquí Vale, pues nos vamos a intentar subir al centro otra vez ¿Vale? Vale, voy a venir por aquí Pim pam, pim pam, pim pam Aquí tengo una pechera No, no tengo una pechera Vamos a intentar meternos en el centro Como estaba diciendo Porque es que el centro realmente es donde están las cosas chetas A ver, que realmente no nos hacen falta cosas chetas Faltan cuatro personas Así que no vamos a ir a por las cosas chetas Vamos a ir a matar las personas Vale Vamos a subir Intentar subir por aquí Ahí está Vamos a subir, 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 subir Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vamos a subir un poquito más Que todavía no llegamos Ahí está Vale Y ahora pues nos tiramos a lo que es el centro Madre mía, no sé cómo ha hecho ese waterdrop Si es que no veo realmente O sea Vale, ocho con cinco de daño Pues me pongo esta Pero sin duda A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, por aquí hay pociones ¿Qué hay por aquí también? No, es que todo el rato cojo O sea, pongo el agua sin querer Pero es que no quiero poner el maldito agua Me cago en el maldito agua, tío Vale, lo cogemos ahí Perfecto Abrimos con esta mano Que si no No se puede, ¿eh? Vale, vamos a tirarnos un montón de pociones Ahí está Vale Nos tiramos un montón de pociones ¿No tendré una pechera de diamante? Por favor Solo una pechera de diamante Solo quiero una maldita pechera de diamante No, no hay pechera de diamante Bueno, da igual Pues nos vamos a juntar Lo que son dos powers unos Y así tenemos un power 2 Ahí está Power 2 Y así si tenemos otro power por aquí Imagínate que hay otro power Pues nos hacemos un power 3 Y entonces mis flechas serían indestructibles Vale, tengo lápiz aquí Así que me voy a encantar yo el power 1 Ahí está Un power 1 Y ahora me encanto el otro power 2 Perfecto Y ahora me encanto los dos powers Y me hago un power 3 Madre mía Y ahora tengo mi arquito Pues power 3 Vale Y ahora pues Quiero un hacha Para salir de aquí rápidamente Tengo un hacha por aquí Y si no tengo un hacha Pues no pasa nada Da igual Vale, ¿tengo un hacha? No tengo un hacha Sí tengo un hacha, la he visto Vale, sí, tengo un hacha Perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Me quiero ir Me quiero ir Uhu Vale, perfecto Ahora tenemos que buscar a los enemigos Vale Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie tampoco Cuidado que no me caiga el vacío Que soy muy, muy, muy de ello Vale, vamos a venirnos por aquí Alejo Vale Por aquí tampoco hay nadie Por aquí no hay nadie Vale, ahí hay una persona La estoy viendo ¿Vale? Así que vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este personaje Vale Uf, que susto me tienen esas cosas Vale, vamos a ir a por este hombre 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 Ahí está, ahí está Ahora venimos por aquí Tiene que estar aquí enfrente, vale, toma, toma Vale, vamos a ir a por este, vamos a ir a por este El tema es, el tema es En si me pongo delante, cuidado no me des con la flecha, ¿sabes? Vale, perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Vale, GG, 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 GG Le matamos, perfecto, GG Vale, pues solo queda el suscriptor y yo No, se ha tirado el vacío Ah, no, no, no se ha tirado el vacío Ha muerto mi suscriptor, le ha tirado No me lo puedo creer, ha muerto mi suscriptor Ha muerto mi suscriptor No, ha muerto mi suscriptor No, vale, me queda uno ¿Dónde está? No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está el tío que queda No sé dónde está el maldito tío que queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está, vale, me voy a ir Para el centro, me voy a ir, bueno, para el centro no En plan, a mirar por otras islas, por otros extremos Porque es que si no, si no me muevo de ahí Pues obviamente no lo voy a encontrar Lo veo, 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 lo veo Vale, no llego, no llego Vale, ahora sí llego Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Sin pensarlo, sin pensarlo Vale, vamos ahí, vamos Vamos a por él, chicos Vamos a por él, que solo queda uno ya Vamos 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 No, me va a tirar Vamos No sé cómo le pega esa flecha ¿Vole? ¿Vole? Madre mía Madre mía Madre mía Si es que no veo con esto Si es que no veo Os lo tomaréis a risa vosotros Pero es que no veo nada No veo nada No llego Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía GG 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 Ganamos Madre mía No sé qué he calcado GG Madre mía Es que o sea En serio O sea os parecerá Súper, súper, ultra, mega fácil Ganar partidas con esto Pero es súper difícil O sea Os soy sincero Os he tenido que cortar una partida Muy, muy larga Porque se me hizo Ya os digo Extremadamente larga Porque es que parece súper sencillo Pero jugar en Minecraft redondo E intentar ganar Es como misión imposible Os lo juro O sea Es súper, súper, súper Maldita mente chungo O sea es que mirad esto Lo que te hace básicamente Estos shaders Que los tendréis obviamente En el link de descarga en la descripción Es hacerte el Minecraft Completamente alrededor tuyo Una bola del mundo perfecta Completamente redondo O sea Es muy, muy, muy difícil Pero lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os reventéis el botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Y adiós